Bueno, bienvenidos a un nuevo capítulo del curso de Adobe Photoshop, donde hoy vamos a ver una segunda parte de los pinceles que vamos a titular pinceles artísticos. Va a ser un capítulo muy cortito, pero merece la pena ver qué tipología de pinceles artísticos nos brinda Adobe Photoshop, que nos va a ser seguro muy útil para muchos de nuestros trabajos. Bueno, vámonos a Adobe Photoshop y vamos a elegir nuestra herramienta de pincel, la que ya vimos en el capítulo anterior. Vamos a elegir un color azulito para ver bien lo que vamos a hacer. Ahora mismo tenemos señalado un pincel normal, sí, pero vamos a darle hacia atrás. Si abrimos este botoncito que tenemos aquí nos va a mostrar las tipologías de pinceles o vamos a abrir el panel de ajustes de pincel. Le vamos a dar y se nos va a abrir esta ventana de aquí, donde veis que tenemos una infinidad de pinceles diferentes para hacer nuestro trabajo. Bueno, los primeros son preestablecidos, un pincel normal, que es el que tenemos ahora, tamaño 30, ¿vale? Con esta dureza 0 y espaciado 25%. Si yo lo doy más espaciado, fijaros que lo que me va a hacer es hacer puntitos. Lo veis aquí, a más espaciado, más puntitos. Esto es lo que hace este primer pincel, ¿sí? El espaciado. Si lo pongo a cero, pues va a ser un pincel normal, ¿sí? Vamos a darle hacia atrás y vamos a ver el siguiente, que es este de aquí y es, bueno, este es un pincel con dureza 100 y si yo le doy espaciado, igualmente se me va a formar en lunarcitos o pelotitas o como lo queráis llamar, ¿sí? Vale, este siguiente es un pincel con ángulo de 30 grados. Esto ya vimos en el capítulo anterior que lo podemos manejar desde aquí, ¿sí? Y con una dureza del 0% y un espaciado del 25. Si yo pusiera más espaciado, pues como antes hemos visto, se me va espaciando, digamos, cada mancha de pincel, ¿vale? Normal es que esté entre un 0 y un 25%, ¿vale? Que estemos así, trabajando de esta forma. Vale, ya empezamos con los pinceles que tienen unas formas especiales, ¿vale? Por ejemplo, este de aquí, vamos a darle más tamaño para que lo veáis. Vamos a agrandarlos, agranda de la misma forma que el pincel normal, ¿vale? Con la tecla Alt presionada y botón derecho del ratón. Si estamos en Windows, si estamos en Mac, mayúscula dos puntos para agrandar, mayúscula punto y coma para ponerlo más pequeño. Y fijaros que este pincel ya tiene una forma extraña, ¿no? Si le damos un clic, ¡pam! El pincel tiene esta forma. ¿Esto para qué puede ser interesante? Bueno, pues para simular diferentes tipos de pinceles. Si yo lo pongo más pequeñito, puedo pintar de esta forma, ¿vale? Haciendo este tipo de manchas. Aquí lo que podemos manejar es el tamaño y el espaciado, la dureza no se mueve. Entonces, el espaciado yo haría estas manchitas, ¿sí? Pero ya os digo que esto se suele usar con un 25% o más o menos así, ¿vale? Esto no estaría mal y hace estas manchitas que en capítulos posteriores vamos a ver qué uso le podemos dar a los pinceles. Por ejemplo, vamos a ir a esta foto de aquí. Este efecto que veis por aquí no tiene mucha calidad porque lo acabo de sacar de mi Instagram. Interrumpimos este vídeo un momentito para decirte que yo estos vídeos los hago siempre de forma gratuita para vosotros y los hago por dos razones. Porque quiero y porque me da la gana. Eso sí, te voy a pedir unas cositas a cambio que es nada, que pierdas unos segunditos de tu vida en hacer unas cosillas que a nosotros nos apoya muchísimo al canal y es lo que yo te pido a cambio por hacer estos vídeos de forma gratuita. Uno, tío, hazme el favor, dale like a este vídeo que eso nos ayuda muchísimo. Suscríbete al canal si aún no lo has hecho, que ya sabes que a más suscriptores más apoyo tenemos en el canal y YouTube lo valora bastante. Activa la campanita porque si activas la campanita te vas a enterar cuando subo nuevos capítulos y has activado todas las notificaciones cuando subo nuevos vídeos y puede ser muy interesante porque puede ser que no te intereses cuando subes un nuevo capítulo de los cursos que estamos haciendo. Sígueme en Instagram porque en Instagram allí estamos haciendo proyectos fotográficos muy chulos, ¿vale? Que los hemos editado en el canal y los subimos en Instagram y otras cosillas que no aparecen en el canal. Así que sin más, no te molesto más y continuamos con el vídeo. Con esta foto fijaros que está hecho con un pincel, bueno, esto es un efecto, ¿vale? Que ponemos, desaturamos una parte y saturamos solo de color la parte que a mí me interesa. Es una foto artística y si os dais cuenta, este pincel tiene una formita y tiene pues como una forma, ¿vale? Está hecho con este tipo de herramientas para que veáis más o menos para qué puede servir estos pinceles. Os digo, lo veremos en capítulos posteriores de este curso, cómo usarlos, pero tenemos que empezar desde cero y tenemos que ver que existen estos pinceles. Vamos a continuar, pues fijaros otro tipo de mancha, vamos a agrandarlo para que lo veáis, ¿vale? Si queréis vamos a poner esto desde el principio para verlo bien y este sería este tipo de mancha, ¿vale? Esto es ir probando y luego tenemos, podéis ir probando uno a uno, ¿vale? Luego este simula como lluvia hacia abajo, ¿no? Si le damos más espaciado, podemos incluso simular una lluvia, ¿vale? Bueno, no en este contexto, pero se podría hacer en otros contextos. Por ejemplo, vamos a abrir una foto de una ciudad, esta foto, y si yo quiero simular que esto tenga un poco de lluvia, ¿vale? Pues lo que puedo hacer es lo siguiente. Vamos a poner el pincel un poco más grande, más pequeñito, más o menos así, y un color grisáceo, ¿vale? Un color grisáceo, así, y puedo simular la lluvia, ¿sí? Luego a esta, bueno, esto realmente yo lo haría en una nueva capa, que lo veremos más adelante, y a la nueva capa que estoy creando, a esta nueva capa que estoy creando, que está encima, le bajaría un poco la opacidad para que quedara un poco así el efecto, ¿no? Luego nos hemos saltado este, que son manchas, luego fijaros, tenemos estos que simulan, vamos a poner un color, mejor para que lo veáis, esto simula manchas de acuarela o algo así, vamos a verlo más grande para que lo veáis, fijaros, esto simula como unas manchas, ¿vale? Si mezclamos colores queda bastante mejor, ¿veis? Simula como manchas de pintura, fijaros esto que son como hojas de una planta, vamos a poner, vamos a elegir un color verde, ¿no? Para la planta es uno que se parezca así más o menos, y fijaros que está simulando como las hojas de un árbol o una maceta, ¿vale? O algo así. Entonces, esto es ir probando, luego también tenemos estos de puntos que, usándolos bien, los podamos usar, pues para simular, vamos a poner un fondo negro, bueno, vamos a poner un rectángulo negro, y esto en amarillo, aquí, y como os decía, podemos simular, en una capa nueva yo pintaría, para simular un cielo estrellado, por ejemplo, ¿vale? Y bueno, yo no lo haría exactamente así, yo duplicaría esta capa, a la de abajo le daría un poco de desenfoque, esto lo vamos a ver todo en capítulos, en capítulos posteriores, ¿vale? Pero yo le daría este desenfoque para que pareciera que está como iluminado, ¿sí? Fijaros que ahí hace como el resplandor, ese es, si yo desactivara la capa de resplandor no se vería ya como iluminado, ¿no? Bueno, pues estos son truquillos, esto si lo vemos desde lejos, se ve bastante mejor, ¿vale? Truquillos de Photoshop que en alguna ocasión nos podría servir, ¿vale? Ya os digo, no os preocupéis por la otra parte de desenfoques y demás, que esto lo vamos a ver en capítulos posteriores. Ahora mismo quiero que os centréis, o me gustaría que os centréis en la parte que existen estos pinceles artísticos de diferentes formas que vamos a usar en un futuro, ¿sí? Vale, y por último os quiero explicar una última cosa de este panel de pinceles, vamos a empezar otra vez de nuevo. En este panel de pinceles, si vamos a la segunda pestañita que pone aquí pinceles, aquí esto viene muy interesante porque no lo divide en categorías. Tenemos primero los pinceles generales, ¿vale? Que son estos que tenemos aquí, pinceles secos, los pinceles secos pues como su propio nombre indica van a pintar, vamos a ponerlo en otro color que se vea mejor, van a pintar como si se tratara de un pincel seco. Es decir, sin mancha de acuarela, un pincel húmedo en cambio, por ejemplo, fijaros, este de óleo húmedo flex, este sería, simularía como que la acuarela está mojada, ¿verdad? Y luego los pinceles de efectos especiales, mira, pinceles de salpicadura, ¿vale? Esto es como si salpicáramos pintura. Pincel de concepto Kile, ¿vale? Vamos a quitar, vamos a poner esto en blanco para que lo veáis mejor. Pincel de concepto Kile, estas son hojitas, ¿vale? También, ¿vale? Y esto, pues, chicos, os aconsejo que paséis un ratito con los pinceles, que le echéis un vistacito, que sepáis que existen, porque luego cuando empecemos a hacer trabajos de edición, os vais a acordar de que están aquí y seguro que le vais a sacar bastante partido. Vamos a dejar aquí el capítulo de los pinceles artísticos y nos vemos en el próximo. ¡Chao!